Iniciando una nueva semana en la cápsula famarazzi de la prensa gráfica, yo soy Héctor Acosta, acá le traigo la información más calientita de los famosos nacionales. Iniciamos con Majo Alger que ha presentado a su nuevo novio en las redes sociales. La guapa bailarina de la sonora dinamita Brenda Olmedo presumió en vacaciones de su escultural figura con un traje de baño que dejaba poco la imaginación. Ella, como vemos, disfrutó del sol, el mar y la arena. La conocida Tenchi Seliver se fue al oriente del país, específicamente a la zona conocida como la estrechura en la laguna de Olomega, donde vemos que pasó disfrutando de la tranquilidad del lugar. Otra que se fue al mar fue Irene Castillo quien deleitó a sus seguidores y a la pupila de su amado Pepe con dos modelos de traje de baño. Obviamente, él fue quien le tomó las fotos y disfrutó de la vista en vivo y a todo color. Barbie Girl La ex Miss El Salvador Alba Delgado mostró su lado más rosado y atrevido con esta blusa de Barbie con transparencias. La guapa presentadora sabe cómo lucir bien esas prendas. Larisa Vega y su novio Víctor López se dieron una escapada romántica a Miami, Florida. Estos dos tortolitos están disfrutando de su relación y vemos que va para el arco. Y detective Pikachu emocionó a todos en la sala de redacción de la prensa gráfica como parte de la promoción de su próxima película, que se estrena el 9 de mayo, el conocido Pokémon se dejó ver y tomar fotografías. Y la noticia que nos sorprendió en vacaciones, Majo Alger ya tiene nuevo novio. Tras su ruptura hace algunos meses con el entrenador Romeo Romero, tal parece que Majo encontró nuevamente el amor. Su novio, de quien no sabemos aún su nombre, vive en los Estados Unidos y según algunas fuentes lo conoció por medio de las redes sociales. Y como vemos, le robó el corazón. Sus seguidores le han dado ánimos y le desean todo lo mejor en la relación a la Chelita Alger. Desde acá le deseamos toda la suerte del mundo a estos dos nuevos novios. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro, Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice y pues inicie la semana después de vacaciones con un corte de cabello o de barba de esos geniales, yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!